Hubo represión, hubo coacción, hubo amenaza de estos tres personajes, Zapatero, Delsi Rodríguez y Jorge Rodríguez, que al final Zapatero pasó de ser, en teoría, mediador a ser simplemente un gestor de los intereses de Maduro. Un juego de una agresividad brutal. Zapatero particularmente decía, tú no has visto mi peor cara, si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. Los hechos ocurridos recientemente con lo que ahora podemos llamar exilio forzoso de Enmundo González de Venezuela han sacado a la luz otros acontecimientos que en pasado se realizaron, tuvieron lugar en Venezuela y que reproponen una estrategia bastante conocida por parte del régimen de Nicolás Maduro y bastante eficaz y que ha contado básicamente con los mismos actores en pasado. Concretamente, en los últimos días salió a la luz el recuerdo de Julio Borges, expolítico venezolano, que ha hablado como prácticamente le ocurrió lo mismo a él en un momento en el que el régimen de Maduro le forzó a querer firmar una serie de documentos, pero que en esa ocasión se negó. ¿Qué ocurrió en aquel entonces? ¿Y qué ha ocurrido ahora con Edmundo González? La verdad que las estrategias son muy parecidas. Contemplan la intervención básicamente de los mismos actores en el tablero y demuestran que el régimen de Nicolás Maduro tiene bastante bien lubricada esta maquinaria, esta maquinaria de la extorsión que vamos a analizar en este vídeo, porque precisamente los cuatro ingredientes siguen estando. Uno, el uso de intermediarios españoles. Dos, la presencia en la sombra directa o indirectamente de José Luis Rodríguez Zapatero. Tres, el lugar de la escena que es la Embajada de España. Y cuatro, las grabaciones. Parece que no ha sido la primera vez lo que ha ocurrido con Edmundo González y que todo esto ya era un camino bastante bien marcado y que había tenido bastante éxito, bastante buenos resultados en pasado. Quédate conmigo porque te voy a contar qué es lo que ocurrió con Julio Borges, quién es Julio Borges, cómo fueron las cosas en aquel entonces y por qué la Embajada de España tiene terminantemente prohibida la entrada con teléfonos móviles y aparatos de grabación. Curioso, ¿por qué se debe esto? Venga, lo vamos a descubrir en este vídeo. Sí, antes que todo tenemos que ponernos en contexto. ¿Quién es Julio Borges? Para esto he querido recurrir a la tan manida Wikipedia con todas las ventajas e inconvenientes que nos da Wikipedia. Bueno, aquí tenemos Julio Borges. Vamos a leer un primer párrafo y nos vamos después a lo que realmente nos interesa para este vídeo. Del 1969, político y abogado venezolano fue elegido diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela por Miranda durante los periodos 2000-2005, 2010-2015, 2016-2021 y octavo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela para el periodo 17-18. Eso es importante. Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela significa que ha tenido el mismo cargo que actualmente ostenta a quién? Jorge Rodríguez. Uno de los tres Rodríguez presentes precisamente en el destierro de Edmundo González, que es hermano de Delsi Rodríguez. Es el fundador del partido Primero Justicia, fue conductor del programa de televisión Justicia para Todos, representó a Venezuela ante el grupo de Lima entre enero de 2019, comisionado presidencial para las relaciones exteriores, designado por el líder opositor Juan Guaidó en agosto de 2019, de quien se desligó posteriormente. Renunció a dichas posiciones en el 5 de diciembre de 2021. Vamos a ir a lo que realmente nos interesa, que es cuando fue presidente de la Asamblea Nacional. El 5 de enero de 2017 asumió la octava administración de la Asamblea Nacional de Venezuela. Su gestión durante la cuarta legislatura de esta institución estuvo signada por la crisis institucional de Venezuela. El 30 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia emitió las sentencias número 155 y 156 que ordenaron a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, el mismo que ha ido persiguiendo a Edmundo González, asumir las funciones de la Asamblea Nacional, lo cual calificó de golpe de Estado y rechazó públicamente al romper la sentencia emitida. Bien, ante este hecho se desataron protestas que se extenderían al menos cinco meses. Posteriormente, el 5 de julio de 2017, se produjo un asedio al palacio federal legislativo en el que resultaron agredidos varios diputados. Tenemos esta frase que es muy importante. En febrero de 2018 señaló que recibió amenazas al no firmar el acuerdo que proponía la administración de Nicolás Maduro ante lo que se puso fin a la negociación y por lo cual no regresó a Venezuela. Esto es importantísimo. Él decidió no firmar una serie de documentos con el que Nicolás Maduro quería blindarse en el ejercicio del poder y esto supuso efectivamente su salida de Venezuela, huida prácticamente en este caso, y la imposibilidad de volver. Fíjate cómo el régimen de Maduro le extorsionó. En agosto de 2018 fue involucrado, junto al también diputado Juan Requesens, en los sucesos de atentado contra Nicolás Maduro. Diosdado Cabello anunció que se trataría el retiro del fuero parlamentario a diputados implicados en el magnicidio. Es típico. El régimen busca un hecho para endosarles la participación y, a partir de aquí, hace actuar a la justicia para que emita una orden, para que se persone. Ellos no se personan porque de personarse entonces quedarían capturados. A partir de ahí, pues lo mismo que hemos visto básicamente con Edmundo González. El día 8 de ese mes, el Ministerio Público pidió al Tribunal Supremo de Justicia emitir sentencia para dar pie a la remoción de la inmunidad parlamentaria de Requesens, la cual fue efectuada y remitida a la Asamblea Nacional Constituyente, quien lo aprobó. El 10 de agosto, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, en cadena nacional, Jorge Rodríguez, de los hermanos Rodríguez, informó que solicitaron código rojo ante la Interpol para capturar a Julio Borges, a quien calificó de asesino. También mostró un vídeo del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, en situación de detenido de su libertad, en el que aseguraba que había colaborado con el ingreso al país de los autores de supuesto atentado. Borges y la oposición denunciaron que Requesens fue drogado y torturado para obtener las declaraciones. Una fuente del partido, Primero Justicia, aseguró que el parlamentario fue drogado para obligarlo a declarar y cuando los funcionarios se dieron cuenta de que Requesens aún estaba consciente, continuaron drogándolo hasta que el diputado no pudo controlar sus esfínteres. La fuente señaló que a Requesens lo amenazaron con asesinar a sus padres y con violar a su hermana. En el vídeo se observa al diputado en ropa interior manchada con excrementos, mientras que un hombre le pide que se dé la vuelta. Desde febrero de 2018 se encuentra en Colombia tras denunciar por no aceptar las condiciones ofrecidas por el gobierno de Maduro en las conversaciones de República Dominicana para llegar a un acuerdo que resolviera la crisis política. El gobierno colombiano le concedió en octubre de 2018 la condición de refugiado y ha rechazado una posible extradición. En 2020 el Tribunal Supremo de Justicia ordenó su aprehensión por presuntamente participar en el atentado de Caracas de 2018 contra Maduro. El 13 de julio de 2020 la Fiscalía General de la República emitió una orden de captura por los presuntos delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir. El 16 de enero de 2023, hace año y medio prácticamente, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anuncia que el Ministerio Público ha solicitado una tercera orden de captura contra Borges, esta vez por su participación en el levantamiento contra Nicolás Maduro en 2019. Fíjate cómo a Julio Borges le han ido poco a poco acorralando y esto como consecuencia de no haber querido firmar un documento que le inhabilitaba para el futuro y daba carta libre a Nicolás Maduro para seguir administrando el poder impunemente en Venezuela. ¿Y qué es lo que pasó a Julio Borges? Julio Borges básicamente se refugió en la Embajada de España en Caracas, en Venezuela, y a partir de ahí ocurrieron una serie de cosas que cuenta en una entrevista a David Plasser, en una entrevista que te pondré como primero comentario fijado para que la veas porque es sumamente interesante. Pero lo más destacable de esto, de esa entrevista, es esta parte. Escucha. La decisión fue no firmar y a partir de allí se desató una represión sobre mi persona y sobre mi equipo, que no ha terminado, y yendo a tu pregunta concretamente, hubo represión, hubo coacción, hubo amenaza de estos tres personajes, Zapatero, Telsi Rodríguez y Jorge Rodríguez, que al final Zapatero pasó de ser en teoría mediador a ser simplemente un gestor de los intereses de Maduro. Zapatero te amenazó. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Mira, en la medida en que se fueron retirando durante los últimos meses, el embajador, el canciller de Chile, a quien lo minaron, por ejemplo, Jorge Rodríguez, llegó a decir en una plenaria, este es un viejo de mierda, al canciller de Chile. Delante al canciller. Delante al canciller, además que era socialista. Por ejemplo, llegó a decir, esos hijos de puta de la Unión Europea más nunca van a volver a Venezuela como observadores internacionales, y estaba Zapatero, que de alguna manera representaba a España y Europa. Entonces, es un juego de una agresividad brutal, que cuando se van a retirar ya durante la siguiente semana, los cancilleres y todo el mundo, nos fuimos quedando totalmente atrapados con Jorge Rodríguez, Nelcy Rodríguez y Zapatero. Y cuando yo me negué a firmar, fueron días de una enorme presión, donde era, vas a ir preso, vamos a ir contra tu familia. Zapatero particularmente decía, tú no has visto mi peor cara, si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. ¿Por qué? Porque para ellos era fundamental que se lograra ese acuerdo y legitimara a Maduro desde 2018. Es curioso esto porque revela, según Julio Borges, la verdadera cara de Zapatero que, podemos intuir, disfrazado, supuestamente disfrazado de presunto mediador, al final lo que hace son los intereses del régimen de Maduro ante las personas con las que inicia, se propone para iniciar una mediación y al final la va arrinconando, arrinconando hasta, pues, básicamente acorralarla, ¿no? Y hacer y forzar que actúe de una determinada manera, ¿no? Se trata de un trabajo de presión en el que consiste en eliminarles opciones hasta conducirles a un único camino que es firmar ese documento o atenerse a las consecuencias, justo lo que decía Edmundo González, ¿no? Si no firmaba, me tenía que atener a las consecuencias. ¿Y la consecuencia cuáles eran en ese sentido? Bueno, Edmundo González la conoce porque otras personas han pasado antes que él por esa misma situación y uno de ellos, y el testimonio lo tenemos aquí, es Julio Borges, por lo que él mismo comenta. Y lo curioso de todo esto es que la estrategia ha ido afinándose con el tiempo, haciendo que Zapatero, poco a poco, de tener un rol más en primera persona, se ha ido desfilando, yendo casi más a la sombra, moviéndose hacia atrás, desde atrás, a través de control remoto, utilizando intermediarios de confianza para manejarse él entre bastidores, no mancharse las manos, ¿no? Y la única diferencia es que, precisamente, esta estrategia ha ido afinándose para llegar a aplicarse, junto al caso, ahora con el caso de Edmundo González, pero sin una mediación directa de Zapatero, sin una intervención directa de Zapatero, sino una intervención a través de un dron, que presuntamente debería ser este tal Eudoro González, una persona que el mismo Edmundo González dijo que se refiere a él como una persona de confianza, y que, lo dijo en la entrevista a Reuters, y que le dijo que estaría más a salvo en la Embajada Española, y que era conveniente que se moviera de la Embajada de Países Bajos a la Embajada Española. Todo hace intuir, porque claramente no tenemos pruebas, que esta información podría haber sido una información tendenciosa, con el fin de, precisamente, marcarle el camino a Edmundo González, para que se dirigiera hacia la trampa. La trampa, claramente, era la Embajada Española, donde se habría podido perpetrar, precisamente, esas coacciones, bajo el silencio, la vista gorda, no sabemos si la complicidad del embajador, o, en todo caso, dentro de un entorno que se prestaría como mucho más favorable para que entrasen en juego los otros dos jugadores, ¿no? Los otros dos Rodríguez, los hermanos Jorge y Delsi Rodríguez. Entendemos que, dentro de la Embajada de Países Bajos, esto no habría podido pasar, y que, posiblemente, Eudoro González puede haber tratado de convencer a Edmundo González de que fuera a la Embajada Española, diciéndole que sería muy difícil que la Embajada Española hubiese sido atacada por parte de las tropas bolivarianas, y que, sin embargo, esto habría podido pasar a la Embajada de Países Bajos. Quizás es una argumentación bastante verosímil y bastante creíble, puesto que España tiene muy buenas relaciones con Venezuela, Edmundo González lo sabe, sabe que hay unos intereses, sabe que está Zapatero de por medio, en fin. Yo creo que podría haber sido un argumento bastante creíble que puede haber hecho que Edmundo González decidiera, entonces, cambiar. Pero, claramente, al cambiar y meterse en la Embajada Española, pues cayó en la boca del lobo, ¿no? Se metió en el mismo tablero donde sí estaban habilitados para jugar, para intervenir los hermanos Rodríguez, ¿cómo? Entrando en la Embajada, ¿no? Una entrada en la Embajada permitida por parte del Embajador, bajo posiblemente la petición del mismo Edmundo González, que, una vez más, podría haber sido aconsejado por parte de este Eudoro González a que hablara directamente con Jorge y Delsi Rodríguez con el fin de buscar un acuerdo, ¿no? Es posible que Eudoro haya jugado a doble banda y algunos hablan de que podría ser una espía, una doble espía, ¿no? Un infiltrado del régimen de Maduro, precisamente, en el partido de Edmundo González. Tan es así que El Mundo titula, aquí, Eudoro González, el enviado de Zapatero que se infiltró en el equipo de Edmundo. El abogado y exdiputado venezolano fue el hombre clave en la negociación para exiliar al ganador de las elecciones en su conexión con el expresidente español. Si no es un doble agente, se está ganando el puesto. Y tengo entendido, además, según he podido escuchar, creo, del mismo David Placer, que Eudoro González ha sido expulsado, precisamente, por el partido y que ahora mismo se ha abierto un conflicto interno debido, precisamente, a la posibilidad de que Eudoro no hubiese hecho los intereses reales, no hubiese trabajado para los intereses reales del partido y de Edmundo González, sino que hubiese obrado para los intereses de Zapatero, que, presumiblemente, presuntamente, podría estar haciendo los intereses de Nicolás Maduro. Y un elemento más que ha ocurrido en la Embajada han sido estas grabaciones, ¿no? Una grabación es que no están permitidas, precisamente, en la Embajada Española. ¿Por qué? Porque también, en ese sentido, hay otro precedente. Un precedente del que habla el mismo David Placer en su vídeo, que también te pondré en el enlace. Fíjate. En concreto, una norma estricta, férrea, que existe en la Embajada y en la residencia del embajador de prohibir el ingreso de cualquier aparato electrónico. ¿Y por qué esta medida es tan férrea, tan estricta? Pues resulta que, en el año 2014, cuando el embajador de entonces se reunió con empresarios venezolanos para tratar la crisis profunda que ya se estaba gestando en 2014, en 2015, en Venezuela, uno de los invitados grababa estas reuniones y filtraba sus contenidos al propio Nicolás Maduro. Y según publica el diario El Mundo, los funcionarios de la inteligencia española determinaron, sugirieron, que el responsable era Camilo Ibrahim. Ese empresario, cercano a Zapatero, según explican desde su entorno, y vinculado a la aerolínea Plus Ultra, que, por cierto, recibió un rescate millonario del gobierno español, más de 50 millones durante la pandemia, fue el responsable de estas grabaciones. Fíjate cómo todo vuelve a encajar. Es decir, que la estrategia utilizada para desterrar con la coacción a El Mundo González es una estrategia que mezcla una serie de tácticas utilizadas en pasado. Por un lado, atraer a la persona víctima de este chantaje, de esta presión, a un territorio que es un territorio donde se pueda obrar impunemente, y, en este caso, la embajada. Segundo, utilizar mediadores, mediadores de confianza que refieran al régimen. En su momento, se presume que fue Zapatero directamente, con eso que has escuchado, y en este caso ha sido un intermediario, posiblemente, presuntamente, este Eudoro González. Y tercero, utilizar grabaciones con el fin de referir directamente al régimen de Maduro y utilizarlas, además, para extorsionar, posteriormente, a la víctima de este engaño, de esta manipulación. Y me apremia, puesto que estás en un canal de psicología, que observes cómo está tan elaborado y afinado este plan, que hasta incluso lo repiten en el tiempo, y sigue siendo efectivo, ¿no? Y esto nos devuelve una información importante, que los manipuladores, los psicópatas, los maquiavélicos, la persona que actúan con malicias, normalmente lo hacen porque saben que su plan va a funcionar, porque en pasado les ha funcionado. Difícilmente utilizan planes nuevos, a menos que hayan agotado todo su repertorio, pero normalmente su repertorio suele ser bastante nutrido. Y, fíjate, cuando no saben cómo hacerlo, mezclan distintas estrategias entre sí. Y aquí viene mi pregunta, ¿no? ¿Eras conocedor de esto que hemos conocido ahora, de la situación de Jorge Rodríguez? Si el mundo gonzález ha caído nuevamente, ¿cuántas personas seguirán cayendo en el futuro? Si haciendo siempre lo mismo, ¿o tendrán el mismo resultado? Y si quieren conseguir resultados diferentes, ¿qué es lo que deberían hacer aquellas personas, aquellos políticos que decidan disputarle el poder a Nicolás Maduro? ¿Qué otras opciones quedan? Cuéntamelas en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.